Dos seres que se aman y que se han querido No temen olvido ni temen morir Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acariciaste mi primer amor Al darnos un beso, temblaste y temblé Y al acariciarte me amaste y te amé Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Ella muy llorosa me dio con anhelo Un blanco pañuelo en prueba de amor Cuatro palomitas perdidas volaron Y abandonaron su primer amor Yo le pido al cielo y a la providencia Que me dé licencia de volverte a ver Adiós para siempre, para siempre adiós Cuando nos veremos Juntitos los dos